Qué cabrón Cabrón, soy muy cabrón Chicos, ¿qué tal estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de LOL En este caso estamos con Snyder Diora Snyder Yo vuelvo con Orn Estamos con Isaac Calypso Que fue el de las lentejas Con Carthus Un Timo, ¿por qué eligieron un Timo? ¡Déjalo! Un Darius y vamos con un Yasu Un Brand, un Unu Demoledor Una Tristan Chicariot Y un Blitzcrank Nos van a partir la madre Snyder Mira, como tú te vas a ir sub Como tú te vas a ir sub Vas a Danna Y al Blitz Brad De pronto se vaya top o ADC Nunu se va a ir igualmente top Y el Yasu El Yasu El Yasu Che, ¿por qué? Mi pregunta es por qué se pusieron castigo el Nunu No entiendo ¿Y la jungla? Pero él no es de jungla El Nunu, sí, puede ser de jungla Que no es de jungla, coño Hazle Dio los Putos personajes que son de jungla Los de ADC, los de top y los de mid Yo sé que Nunu puede ser de jungla A mí no me digas nada Nunu puede ser de jungla Este es un puto mono, Snyder ¿Lo ves? ¿Cuál fue ese razonamiento exactamente? Jajaja Jajaja ¿Quién falta, por cierto? Mira, yo lo único que sé es que si Por ejemplo, si se encuentra eso con el Timo en jungla Se paga Le van a partir la madre de una manera al pobre Timo Uy, uy, uy Bueno, bueno, ya veo que se van todos a buscar a pobres Van a llover vergasos Van a llover vergasos Como los que salen en los directos de Lamaos Jajaja Bienvenidos a la crieta de Lamaos Sí, eh Y sí, lo más patético es que sí ¿Quieres que te ayude con eso? Nah Bueno, parado Yo soy topetón Topetón con mi spawn Bueno Sí, le voy a hacer una apuesta Eh, estoy contigo, Snyder A ver, lo que te dije Te ibas a ir con el robot y con Con Tristana A ver, qué le sale Qué le va a salir a Dairus Se han generado súbditos Se han generado súbditos Se han generado súbditos Se han generado súbditos A ver, señor Dairus ¿Para dónde va este pringado? Madre Y pone una lucecita ahí en vez de ponerla en los arbustos ¿Será tonto? Sí La Tristana como que dejó de... Ah, no Toma Toma Y ahora este Por pringado No Vamos, timo Vamos, timo Vamos, timo Que ya se la dimos Y ahora este Me da risa el tipo Ah, mira Ya suce fue mid O sea que el Brad entonces suce Fue mid también O se iría a top Listo, primer bicho de jungla, listo ¿Lo mataste? Yo no sé por qué ese Siempre que veo jungla Me reviento un poquito, ¿sabes? Porque como no traes castigo la mouse Ah, que castigo Reventa Uy, 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 uy No, 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 timo No Se me inventó con proteger un timos nether Y sí, eh Vamos a girar otro bicho de jungla Ah, no, no está jungla, hijo de perra Bueno, no, no está jungla Está como entre medias Más, no está jungla Casi se viene allá Wtf Y el Brad Y el Brad Y el Brad No da risa porque no estoy necesitando vaquear ¿Porqué tú se la está llevando el tipo o qué? Sí, ahí se mira Ahí la piste su ultimo Primero sangre Se me ha acabado el maná Ahora vengo Snyder Y nada chicos Me han dejado solito El timo no Pobre Ben Quizad y quizad bro Quizad bro Muy bien Snyder ¿Qué pasó? Ni va que Nada el timo El timo está diciendo no El timo se le estaba jugando ¿Cómo se va a acercar tanto un timo? A una torreta con un Big Clack Encima hay respuestas Él se la juega Él es un crack Igual a mí me revientan Creo que me dejé jugando Ah el brazo fue mi También Le tocó a un pobre man solo Igual me jugué demasiado Bueno mira Donde se me acerque el timo me matan Timo Atrás ¿Cómo se la juega este tipo? Oh no Toma Me la jugaba Toma En la boca El timo macho Eh aún no morí eh Soy al guardo De minions Yo no sé nada Aléjate de aquí Digo de puta Levanta de aquí No si me la voy a jugar con dos personas que hay en tu línea Te jode Te la corté Te la corté Ay te la corté A por él timo A por él A por él El nuno también El nuno también A por el nuno Para que no soy tan rápido Me cago en todo ¿Cómo puedes ser esta redillita más rápida que yo? Nether Bueno volvemonos que acá nos agarran Timo Timo no Timo no te la juegues Timo 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 Se me escaparon los dos Snyder Timo murió Y Timo Devuélveme mis fantasías Bueno Ese no era Chaiar También pero Devuélveme mis fantasías Joder Déjenme nacer mi puta Un glampad Báñense a cagar Hagan su línea Bastidios No te más metida que una patada en el culo Tienes una patada en el culo Que te quieres decontarnos algo Nether ¿Y por qué no es cierto? Ay se descargó Corre, 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 corre Corre, 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 corre Sale Gracias Timo Che, el Timo al final Ah, que este bicho me lo mataron Con razón Toca ¿Timo murió? No De morir Timo Nunca ¿Cuándo has visto tú morir a un Timo? Timo está dejando Iba a decir Nether está dejando levelear a Vizclan Demasiado Mira, eso No es problema, vivo Ya A Vizclan lo maten los mismos, eh Reventido, Timo Dios ¿Todo bien, Nether? ¿Te lo puede creer? ¿Es Nether? Ay Dios mío Ni que te hayan reventado los oídos ¿Qué pasó? No, 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 no Tuve que reventarme de dedos nunca Che, el Dairus ¿Qué hace? Por Dios Ya empezamos con los equipos Ya empezamos Que el Dairus Yo no sé a qué está yendo a mid Si es que le da desde el top Ya Punto No sé qué hace allá Me hace ir hacia el Vizclan El Timo se está robando unas kills Que te cagas ¿Qué está ahí? Ajá, por puta No sé, no puedo ver el mínimo aparte de detalle ¿Está ahí el Timo? El Timo está Me encanta como la Tristan ahí Toda papo ahí Voy a matar al G Soy una genial y grande persona Toma Sazca en la boca Che, tres personas Pua bajarse una torreta Yo no me lo creo Puta Se le fue el internet Y quiero aprovechar Y lo puedo Ay, ay, ay Todos juntos No Todos juntos Fue mi primera aquí Mamá Falta decirme te voy a ayudar la voz Perdón por último Mi fulja me extrañaba No, hijo de... Cabrón ¿Pu, qué? Haceme caso Que carreo amigo Vos ayúdame ¿Eh? ¿Como? ¿Son argentinos? Sismo hijo de... ¿Porque no ayudas...? ¿Perdón? Haceme caso La tristana y hysasú se van a caer a luchar a dragón Snyder, ve a ayudarlos Ah no, si estás muerto, jejeje Mira, no te burles cabrón, no te burles que a ti te va a peor Ahí está, me encanta lo que hace aquí Me va a peor aquí ¡Felicidade! 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 Suficientes Toma ¿Cuántas skills ya lleva ese cabrón? 5 kills, tocate los huevos Eh, tres asistencias yo Che, ¿y top? ¿Qué me comentan de top? ¿Qué? Che, pero ¿por qué hay tanta gente en una sola línea? ¿Me lo pueden explicar? ¿Estás hablando de la mía? ¡Qué es FASRA! Yo sé que no hay más líneas Hay que pelear ¡No! Tú pelear Me veas hasta con tu... Resiste el 60K ¡TOMA! Y tú también, por chingada de madre Llegaron dos minions Me estoy queriendo poner mal vida Primera torre top, baja al stop Ay, le dan la kill al puto minion, me cago en todo Bueno, la... La bichesta, el mini Ahora vuelvo, Darius No te voy a dejar solo 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 Para mi f*** club Soy inglés, se llaman bien, ¿cierto? Desde que estudié japonés no sé ni quién muero este vídeo de cualquier otra cosa ¡SISARA! ¡POR HORA! ¡Ataque! ¡Eeeeh! ¡Han hecho un bebé! ¡Woh! 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 Ya no me saca vida la torre ¡PAM! 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 ¿Lo voy a pegarle a un enemigo así en darme cuenta? ¡No! ¡Y me quita la kill! ¿Tienes un teamo por allá de Nether? ¡No mames! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡Vale! ¡Y te maten! ¡Por qué roda! ¡No! ¡Que roda! ¡Que el más asqueroso! ¡No mames! ¡Bueno! ¡El teamo este! ¡Siete! El teamo me pone la carita de contento ¡Si! ¡Si! ¡Yo tengo que vaquear! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tristana no! ¡Tristana no! ¡Tristana no! ¡Tristana no! ¡Todo bien en Nether! ¿Como vas? ¿Está bien en Nether? ¿Cómo vas? Lo importante es ayudar al equipo ¡Ayudar! ¡Ayúdalo tú! Y por eso Por eso me fui Support Tú te fuiste jungla Voy a matar a los niños de arriba, por favor ¡Mira mal! A ver ahí ¡Timo! Desde mi ángulo no veo que está pasando ¿A dónde te fuiste cabrón? Se fue para jungla Se va para mí Que vaya a mí Que vaya a mí Y que alguien vaya... ¡Ah! Estás tú El Yasu viene para acá Ya que iba a venir el Cedavirus a robarme la que vayas a cagar un ratico ¡Timo! ¡Timo! Me cago en... ¡Timo! ¡Timo! Me cago en... Me dejo vendido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Timo no me dejes tan vendido! ¡Hijoputa! ¡Timo! ¡Timo, dale! ¡Date vuelta! ¡Timo! ¡Me cago en tu tía! ¡En tu refinísima estampa, Timo! ¡No! 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 ¡Cómo se me encapó! ¡Mira lo que la dejé! ¡No! 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 ¡Qué asco! Pero que paso Ay, Dios mío, me va a dar algo Me siento violado Uff, yo no ayudo más al timo, macho No, no, vamos, vamos, se puede, se puede Que hace la base el timo, macho Eso no se hace Puto Nunu Lo tengo aquí, si quiere una venganza, aquí la tiene Este Nunu no sabe usar su propia ulti, ¿no? Acá, hacemos este bicho de cumbia Seguimos level 11 y listo ¿Puede venir aquí un minuto, por favor? Que tengo que guía a tu adversario de muerte ¿Qué pasó? No, pues, ¿puedes pon Nunu? Nunu, Brand y la madre que los parió a todos, macho Voy Algo lobo, sí, güey Voy para allá Sí, ya no es necesario, eh Sí, quédate Quédate Llora, si puede Eh, tenés la otra No, no, no ¿Quieres que hablemos? ¿Qué pasó? No sé quién mató a quién, ¿eh? Una vez que los humanos se arrodillan, rara vez vuelven a levantarse ¡Están tocando, cabrón! ¡No! ¿Se están tocando unas papitas? Ah, que me van a quitar el Gerardo, me cago en todo Entre los dos no, Snyder, Bukkake, vente para acá No puedo, men ¿Con quién estás? ¿Sabes qué es lo bueno? Creo que con la velocidad que le pongo al tipo este, el Gerardo ¡Ay! La Tristana, hija La Tristana está fuerte, ¿eh? No, 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 pues si no es que me cogieron los dos a la vez Por eso fue que me ganaron, si no les hubiera ganado Lo dice con una seguridad, macho Pues porque yo lo sé, porque yo manejo mi personaje Cabrón Velocidad de ataque, vamos a comprar ¡No! Bueno, gracias Hola Pues no, tan gracias Creo que me voy a comprar esto, la idea Sí, me va a comprarse ¡Legendario! ¿Cuántas kills lleva ese cabrón? 12 kills, tócate los huevos Ahora sí, Nether, soy un tanque Lo peor de todo dice ¡Es legendario! ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¿Por qué? ¡Hasta aquí! ¡No más! ¡Hasta aquí! ¡Llegaste! ¡Pum! ¡Se acabó! ¡Cuántas cuentas son los huevos! ¡Pobre man! ¡Pobre man! ¿Me vas a ayudar en algo, sí? ¿En qué? ¿Un varón? Sí, vamos Vamos Ese es mi tanque Un tanque De... De mierda olco Joder Espera, espera, espera No le pegué, no le... Ya, dale, dale, dale Que ya te... Yo te curo No me quería hacer este bicho No le pegué, no le pegué, no le pegué No le pegué, no le pegué Vamos, eso es mi tanque coño Vamos, ahí, el castigo Vamos, ahí Vamos, ahí Vamos, la maos Vamos Tristana, nadie se nos viene encima кли quantith квартиro Vamooos Jejejeje Yo te sigo, ¿eh? Vamos a matar Vamos, ese miki WSmk purchasing Gente, le acabo de lograr la ultima. Asesinato Cuadruple Eh, trece asistencias de nether, eh eso las se ven todos los días A ver, darnoslos, eh, los chumbeos No me he armado nada Vamos, Tristana Para abajo, para abajo, la mafia la estás jugando Tal vez demasiado Uy, 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 Oh, que locura, he sentido adrenalina de mi cuerpo ¿Cuánto falta? Objeto Maestro Zeon, máximo uno ¿Qué me compro como objeto maestro para los demás? No sé, algo que sea bueno, potente y que sirva para todos Es que me falta poco, bueno, hasta el nivel 18 pero... Me falta poco Falta un poquito, un poquitico ¿Por qué te pegaste? Ah, si te pegaste Che, ¿por qué el Teemo tiene al monstruo este de la dieta? No, el tipo, el Teemo se quedó afk Porque yo creo que se iba a quedar afk No me reportes A reportar al Teemo, eso El ping, bueno si vas bien de ping, ¿qué te quejas cabrón? ¿Yo? No, el Teemo, si yo voy a 197 a mí me va fluido ¿Madridito? ¿Casi me ha costado una penta? ¿Cómo putas está chillón el pico? Mira como baja ese dragon ¡R'ró проблема! mira mira la ropa me fascina quien esta aca? ha puesto un enemigo ole diasu que nos cargamos todo de nether yo y los minions que vivan che como salen tan rapido los personajes enemigos? Me cago en todo. 15 asistencia. ¿Ahhh? Qué sale. ¿Qué se puede esperar? No puede ver nada. ¿Neder? Ah, gracias. Muy bien, es neder, eh. AHH, me la jugué, que pendejo. ¿Qué? Me la jugué. Bueno chicos, espero que les haya gustado Espera, espera, espera que todavía no termina Que todavía la pueden remontar Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este partido Desearles que les dejen un buen like, saludos a Neve